Vamos a seguir con la jornada a ver si con menos problemas. A continuación, viene una mesa de debate donde hemos llamado a varios de los agentes obligados al cumplimiento y para ver las diferentes visiones sobre el cumplimiento de los ajustes razonables. Por un lado, está la Administración local, que es la responsable al final de aceptar este tipo de soluciones, que como representante viene Rosa Rodríguez, que es arquitecto municipal del Ayuntamiento de Valdemoro. Nos interesaba mucho conocer la perspectiva de los edificios y vivienda y pensamos que la mejor manera de llegar a ellos es mediante los administradores de fincas y, por tanto, hemos invitado al presidente del Consejo General de los Colegios de Administradores de Fincas, Salvador Díez, para que también tener un poco la visión de ese punto de vista. También tenemos a Tatiana Alemán, directora técnica de PREDIF, para ver la otra parte, que es la de los establecimientos, los servicios al público y cómo esa adaptación se va produciendo o se debe producir. En el programa había una cuarta persona, que era de la Fundación MAFRE, pero en el último momento, por un problema de salud, no ha podido venir y entonces no tenemos la otra visión, la cuarta, que sería un poco la accidentalidad o los problemas de las aseguradoras respecto a estos asuntos. Entonces, bueno, vamos a hacerlo de la siguiente manera. Cada uno tendréis una breve presentación de 15-20 minutos y, posteriormente a eso, pues iniciamos un poco un debate, también en base a preguntas que tengan las personas del público y, si no, las que Elena y yo os podamos ir dirigiendo. Así que empieza Rosa Rodríguez. Bueno, en principio, en primer lugar, bueno, gracias al Instituto Torroja por darnos la oportunidad a los arquitectos municipales, en mi persona, poder dar una poco la visión de los problemas con los que nos encontramos cada día y, bueno, también un poco hablar de cuáles podrían ser, a nuestro juicio, algunas de esas soluciones que podrían plantearse esos problemas. En primer lugar, quería empezar esta presentación con una cosa que a mí me parece fundamental y es en la que prácticamente nos vamos a tener que basar a la hora de tomar muchas de esas decisiones que van encaminadas al tema de realizar esos ajustes razonables. Y es un poco el pensar en cuál es el espíritu de la ley de este Real Decreto del 1 del 2013 que nos ha puesto la espada de Damocles encima sobre el cumplimiento de esos ajustes razonables y que ha intentado refundir todas las leyes de accesibilidad que se han ido redactando hasta la fecha. Y desde mi punto de vista, lo que más nos tendría que fijar en la memoria es que el objetivo de esta ley es intentar promocionar la autonomía personal por encima de cualquier otro objetivo. Es decir, el intentar que todos nosotros podamos utilizar los servicios, la ciudad y nuestro entorno inmediato de la forma más autónoma posible. De alguna manera, esto también viene un poco ligado a otra ley que se redactó más o menos un poquito antes que es la ley de dependencia. Es decir, mientras que la ley de dependencia lo que habla es de un enfoque social, un enfoque asistencial a las personas que no pueden mantenerse por sí mismas, sin embargo, la ley de accesibilidad lo que trata es de precisamente evitar esa dependencia. Es decir, intentar hacer ciudadanos independientes y adaptar el entorno a esto. Bueno, pues ¿de qué medios dispone la accesibilidad o las personas con una cierta discapacidad para alcanzar esas autonomías? Bueno, pues en principio los responsables somos tanto la administración como la sociedad. La administración tiene varias herramientas, como puedan ser las leyes y las normas, pero también el control y la inspección del cumplimiento de esas normas, así como pues intentar que esas leyes y esas normas sean lo más conocidas posibles. Pues mediante una educación que debe de empezar prácticamente desde el jardín de infancia a intentar ayudar a entender la diversidad desde el punto de vista más amplio. Pero también corresponde a la sociedad. De hecho, las leyes y las normas no se dictan por ocurrencias de los legisladores, sino porque la sociedad lo demanda. Entonces, bueno, pues ahí la sociedad debe de estar trabajando mediante el impulso, mediante el asesoramiento a los legisladores, mediante la denuncia, que sería el equivalente al control de la administración y, por supuesto, pues igual que estamos haciendo ahora, pues mediante esos cursos de educación y formación. Leyes hay muchas. Afortunadamente, llevamos ya una carga legislativa bastante importante y no solamente se han tocado aspectos relacionados con la accesibilidad, sino que, consciente de las dificultades que puede ser el aplicarlas, pues se han ido tocando, siquiera levemente, algunas otras leyes que, si bien no tienen que ver directamente con la accesibilidad pura y dura, sí que tienen que ver con cosas que pueden facilitar esa gestión a la hora de adaptar edificios o adaptar la ciudad, como puedan ser la ley de propiedad horizontal, que siendo del año 1960 sigue vigente, pero que la última ley de accesibilidad ha ido tocando aquellos puntos que pudieran entrar en conflicto a la hora de decidir algunas obras de carácter comunitario en las viviendas colectivas. Igual que la ley del 15 del 95 sobre los límites del dominio sobre inmuebles. Eso también es otra ley que se ha modificado para facilitar la posibilidad de gestionar la ocupación de espacios privativos para intentar eliminar barreras. Después hay otra serie de redes técnicas que siguen en vigor, como por ejemplo en la Comunidad de Madrid el Red Decreto 13-2007, a nivel estatal el del Código Técnico de la Edificación, y bueno, también otras muchas, como por ejemplo esos decretos, esos reales decretos que suelen salir como planes estatales de vivienda en los que de alguna manera el Estado intenta ayudar o subvencionar algunas de esas obras que deben acometerse, tanto en el pasado, en el anterior, que terminó en el 2013, como en el siguiente, que terminó este año del 2016, el plan estatal ha hecho hincapié en la posibilidad de optar a ayudas económicas para las obras de adaptación a la accesibilidad. Después están ya las grandes leyes de derechos, por así decirlo, que serían la 8-2013 y el Real Decreto Legislativo, sobre todo el Real Decreto Legislativo 1-2013. La primera se refiere más a los aspectos que tienen que ver con la rehabilitación y la adaptación a la accesibilidad y la otra sobre los derechos accesibles. Como vemos, muchas normas, desde el punto de vista así formal, podría parecer que están muy bien hilvanadas, se toca el derecho privado, se toca el derecho público por la posibilidad de utilizar espacios públicos para la accesibilidad, se tocan muchos temas, pero todos sabemos, todos somos conscientes de que muchas leyes no siempre garantizan el cumplimiento. Es decir, lo que todos sabemos es que, primero, va a ser muy difícil que se cumplan los objetivos de esta ley en las fechas que se han dado y, segundo, nos encontramos todos los días con muchos problemas de conocimiento y de falta de control. Entonces, ¿qué medios tenemos para garantizarnos que esas leyes que ya se han editado se cumplan? Pues, evidentemente, la administración mediante el control y la inspección y, sobre todo, por la educación y la formación y la sociedad, pues, tres cuartos de lo mismo, mediante la denuncia y mediante formación, fundamentalmente. Si hablamos del control administrativo, que es el que, desde el punto de vista municipal, que es el que, en último término, es el que autoriza o vigila el cumplimiento de todas esas normas que hemos visto, a las que tendríamos que añadir otras de carácter autonómico, de carácter local, como ya ha dicho antes el profesor Junca, pues, la administración tiene, el objetivo fundamental es comprobar la adecuación de los actos de todos los ciudadanos y de las administraciones a las leyes y las normas que son aplicables. Entonces, ¿qué tipos de control hay? Pues, el tipo de control previo, que todos conocemos como licencia, y el tipo de control posterior, que todos conocemos con el nombre de inspección. Es decir, o bien se controla de forma previa qué es lo que yo quiero hacer en materia de accesibilidad o en materia de cualquier obra, y, después, la administración es la encargada de ver si, efectivamente, eso que se ha pedido se cumpla. A esas dos figuras que han sido históricas dentro del derecho administrativo en España, como ha sido la licencia y la inspección, se ha unido una figura que tiene algo más que ver con el derecho a los ajón, que es la declaración responsable, que es que yo sé todo lo que hay que saber sobre todas las leyes que hay que cumplir, firmo un papel diciendo que lo cumplo, y, al día siguiente, empiezo a ejercer la actividad, la obra o lo que sea, bajo mi propia responsabilidad, cosa que, si después, eso no quita que después se ejerza el control posterior, es decir, la inspección administrativa, para ver si, efectivamente, todo eso que tú has jurado y has declarado por tus niños que lo cumples todo, pues, efectivamente, se está cumpliendo. Cada uno de estos tipos de control tiene un problema, es decir, la licencia al control previo, siempre se le ha dicho que es un sistema de control administrativo muy lento, es muy complejo y, sobre todo, es muy burocrático, pasa por muchos papeleos, mientras que el de la inspección tiene también sus desventajas. No hay suficientes controles, la administración no tiene un cuerpo de inspectores suficiente, no es operativo y, además, jugamos en un sistema de un estado de derecho con, quizás, excesivamente garantista para determinadas situaciones, con lo cual, cualquier discrepancia entre el inspector y el usuario puede terminar en un juicio, con lo cual, pues, el problema se ralentiza, todos sabemos lo lenta que puede ser la justicia, se ralentiza y se eterniza, por así decirlo, y no se cumplen los objetivos que inicialmente habíamos empezado a contar. ¿Cuáles son las consecuencias de los incumplimientos? Pues, cuando yo pido una licencia, pues, simplemente, como estamos hablando de un presupuesto, es decir, un objetivo, normalmente reflejado en un papel, la consecuencia es que se hace un requerimiento desde parte de la administración, si no se cumplen con esas expectativas, esas normas que se han cumplido, y se solicita que se subsane, y, si no se subsana, pues, simplemente se deniega, y ese acto ilegal, en principio, no se ejecuta. ¿Cuál es el problema de la inspección? Pues, el problema de la inspección es que, si vas a hacer una inspección en un sitio en el que ya se ha ejercido ese derecho, ese edificatorio, o sea, de una actividad, y es ilegal, pues, se suspende el ejercicio, y, además, se solicita el restablecimiento de la legalidad, mediante una demolición, y, además, se impone una sanción, es decir, son vías paralelas, no son exclusivas. Por un lado, se pide el restablecimiento de la legalidad, mediante la reposición de la legalidad, si es que se ha ejecutado algo, se tiene que demoler, y, además, yo te pongo una sanción. Como todas estas cosas, tienen sus ventajas y sus inconvenientes, es decir, ¿qué ventaja tiene el sistema del control previo sobre papel? Pues que la administración revisa qué es lo que yo pretendo y lo compara con la normativa. ¿Qué ocurre? Que la persona que solicita ese acto, pues, no tiene por qué tener un alto grado de conocimiento de la normativa que tiene que cumplir, porque la administración es como cuando enseñamos un examen, yo quiero hacer esto, la administración corrige y dice, pues, tienes que hacer esto, otro. Bueno, pues, eso tiene una ventaja también, que el acto que se ejecuta tiene la completa seguridad de que eso va a ser, en teoría, legal o se va a estar ajustando a la normativa. Y eso lo que deriva es en una seguridad jurídica para la persona que pretende hacer ese acto, porque si tú haces exactamente lo que se te ha autorizado y resulta que deviene por una inoperancia de la administración, deviene ilegal, porque lo era desde el principio, tienes derecho a una indemnización que es lo que llamamos responsabilidad patrimonial de la administración. Es decir, si es la administración la que se equivoca y yo he hecho lo que me han mandado, pues, es la administración la que tiene que hacer frente a mis gastos. ¿Qué inconvenientes tiene? Pues, que es un trámite más lento y, bueno, y todos dicen que si es un tema paternalista, de que, bueno, pues, que la administración no se fía de la gente que está queriendo hacer sus actos. Sin embargo, el sistema de inspección, pues, las ventajas es que es una tramitación mucho más rápida, la ejecución y la actividad y las obras son inmediatas, hay un mayor dinamismo y ahora que está de moda el adelgazar la actuación administrativa, pues, efectivamente, se necesita menos actuación administrativa previa. No obstante, ¿qué inconvenientes son? Pues, que si la persona que pretende hacer esos actos conoce bien la normativa y, además, quiere cumplirlas, pues, en principio, no habría ningún problema. Si no conoces la normativa y, por tanto, te ves en el riesgo de incumplirla, pues, evidentemente, las consecuencias son mayores, es decir, se aplica la disciplina urbanística, se imponen sanciones, se tiene que demoler, sabemos que el coste económico puede ser mayor y, además, no hay ningún tipo de responsabilidad con respecto a la administración. Por otro lado, existe la figura de la inseguridad jurídica. Ya hemos hablado de la complejidad que puede resultar del hecho de aplicar los ajustes razonables, lo cual puede derivar en unas indeterminaciones que, si ya un técnico especialista puede tener ciertas dudas, alguien que no lo sea, pues, puede tener muchas más, con lo cual, no sabes si cuando estás diciendo que juras por todo lo jurable, que estás cumpliendo con todo, pues, no sabes si efectivamente eso es así. ¿En qué se deriva todo esto? Quiero ir a explicar cómo se llevan a cabo esos controles para las obras de accesibilidad de adaptación de edificios. Realmente, nosotros, en estos casos, para obra nueva no vamos a entrar, sino que estamos hablando directamente de lo que son las aplicaciones a las obras de adaptación a la accesibilidad. Bueno, digamos que existen tres grandes grupos, las obras en edificios, en viviendas y en locales. Las características de esas obras en edificios ya existentes, pues, normalmente, suelen afectar a zonas comunes y suelen a acabados y distribuciones, no afectan al exterior, no afectan a la estructura y vamos a entender que no afectan elementos protegidos, porque si nos ponemos a hablar de elementos protegidos, entramos en otra guerra que no es el caso. Vamos a suponer que no están afectando a elementos protegidos. En las obras en viviendas, pues, afectan normalmente a acabados y distribuciones interiores y vamos a pensar también que no estamos en edificios protegidos. Y a las obras locales, efectivamente, también afecta a acabados, distribuciones interiores e incluso a exteriores, en temas de las entradas, los escaparates, etcétera. Bueno, pues, para esos tres tipos de obra que hemos visto, las obras en zonas comunes en edificios, las obras en viviendas y las obras en locales, los tipos de control para los que están preparadas, digamos, que el 90% de las administraciones locales en este, en nuestro entorno, es que para, para esas, para esas obras con esas características se tramitan a través de estos tipos de controles, mediante el primero, mediante un control previo, a través de lo que llamábamos anteriormente licencia de obra menor o licencia sin proyecto técnico de edificación, las obras en viviendas, mediante actos comunicados, todo lo que afecta al interior de viviendas se suele hacer con un acto comunicado, que simplemente que digo que voy a cambiar el baño y ya está, y las obras en locales, mediante la declaración responsable, que es esa que os digo, que entra en vigor con la nueva ley de dinamización del comercio minorista y en el que el señor que va a hacer la obra dice, tengo el proyecto, tengo todo, cumplo todo y al día siguiente abro mi local o empiezo las obras de reforma. Y eso para todos los locales de tipo minorista, incluso mayorista, es decir, un corte inglés podría empezar una obra con una declaración responsable. Por tanto, ya hemos visto que tenemos un control administrativo muy pequeño para los tipos de obras de accesibilidad que vamos a realizar en esos tres tipos de edificios. ¿Cuáles son los problemas que se derivan? Pues, primero, no se exige proyecto o intervención de técnico. Probablemente aquí todos tengamos más o menos unos ciertos conocimientos técnicos, pero no somos los que en un 90% de los casos pedimos licencia para hacer estos tipos de obra. con lo cual podemos estar enterados de muchas, podemos sabernos la accesibilidad al dedillo, pero deciros que nosotros no somos el perfil de gente que pide ningún tipo de licencia para estas cosas. Si hay control previo, como es el caso de los edificios de viviendas, la documentación suele ser insuficiente porque la redactan, como ya os decía, gente que normalmente no es técnica, pues un albañil, un contratista o simplemente el listillo de la comunidad. El solicitante no conoce la normativa, como ya os decía. No, bueno, el listillo de la comunidad me refería al vecino que por otro lado, la ejecución no suele ser experta, es decir, no maneja el tema de la accesibilidad, de las obras en accesibilidad como cualquier otra obra, cuando todos sabemos que, digamos, que en el tema de la accesibilidad una tolerancia de tres centímetros, cosa que es bastante habitual en cualquier obra de edificación, pues en una obra de accesibilidad puede constituir una barrera. ¿Qué ocurre? que la inspección llega tarde cuando ya se ha ejecutado y todos sabemos lo fácil que es demoler en este país cualquier cosa que ya se ha construido. vuelvo otra vez a decir judicialización, dilatación de las medidas y por otro lado, tampoco voy a echar yo que nosotros los técnicos municipales somos la bomba, o sea, también hay un poco de desconocimiento por parte de los técnicos municipales. Por otro lado estamos hablando de los problemas derivados del control que hay en estas obras pero también hay problemas en la normativa que ya está aprobada. Pues hay una normativa excesiva quizás y superpuesta. Por ejemplo, sin ir más lejos ya había hablado Junca de que existen a nivel estatal como el Código Técnico en la Comunidad de Madrid tenemos el decreto 13-2007 más la ley del 83 todas superpuestas y todas se mantienen en vigor. Eso si le sumamos si en algún municipio también se nos ha ocurrido hacer alguna normativa específica de accesibilidad. Pues bueno, digamos que existe un maremagnum normativo. Por otro lado existe una proliferación de términos que sea accesible que sea adaptado que sea practicable que puede también originar una cierta confusión. De vez en cuando esos comentarios modificaciones en fin es un poco los ajustes razonables que es en definitiva ya lo hemos hablado es una indeterminación jurídica esto puede ser o no es razonable que a un señor de un local le puede resultar perfectamente razonable tener tres escalones pero no le resulta razonable gastarse 300 o 3.000 o 30.000 euros en quitar esos tres escalones. Entonces bueno pues todos estos son problemas que se añaden a los que ya habíamos visto. Por otro lado todos sabemos que los que estamos yendo a conferencias sobre accesibilidad nos encontramos siempre los mismos somos cada vez más expertos pero poquito a poquito intentamos que las cosas lleguen a más gente pero cuesta bastante. entonces bueno pues aquí vemos que nos encontramos con un montón de normas aquí vemos en obras en edificios las normas de gestión las normas normativas técnicas leyes de gestión normativa técnica y normativa urbanística que todos tenemos que cumplir en obras en edificios obras en viviendas y demás pero tenemos una normativa muy compleja pero no se exige para para su cumplimiento efectivo no se exige ninguna titulación ni ninguna preparación ni nada es decir hay normativa compleja desconocimiento de los prescriptores tanto de las comunidades de los propietarios como los usuarios como los comerciantes a los redactores no se les exige es decir no se necesita hacer un proyecto técnico ni un proyecto para hacer esto los controles administrativos son bajos es decir no es como las obras mayores no no tú me tienes que traer esto porque esto tiene que medir no sé cuá que es muchas veces el único momento en el que tiene contacto con un técnico estas pretensiones y por otro lado la disciplina pues en España pues brilla por su ausencia es decir todos sabemos que si no nos quitan los puntos pues todos vamos a más velocidad por la carretera entonces bueno pues aquí tenemos algunos ejemplos con los que nos tenemos que lidiar todos los días para dar una licencia de obra menor para adaptación a la accesibilidad estamos hablando esto es un local esto es una obra en un local para abrir una pues ya no me acuerdo que era una peluquería o una panadería o lo que sea esto es esto es el plano con el que yo me encuentro para dar licencia y yo decir si eso cumple con accesibilidad o no esto es una comunidad de propietarios que quiere poner una una plataforma elevadora ocupando la vía pública entonces esto es lo que se me da para que yo sepa que es lo que si esto es autorizable o no es autorizable por un lado hablamos de documentación insuficiente para poder tramitar esas licencias esto es una declaración responsable de que se cumple todo lo que se cumple vemos que no se ha hecho no hay ninguna ninguna evidentemente aquí no intervino ningún técnico decir donde pongo la puerta pues yo pudiendo haberla puesto a nivel pues cuando vienes y ya te encuentras con que ya el local está empezado pues le dices oiga que esto no cumple y van y te ponen y te ponen esto cuando bueno pues todos sabemos que es imposible estar por aquí o la dificultad esto os sonará una dificultad en saber esto es o no razonable es decir mejora o no mejora la accesibilidad pues hombre se está poniendo un ascensor con lo cual pues bueno pues ya pues en algo se va a mejorar si hay un señor aquí va a poder bajar en ascensor pero claro aquí tenemos esto es razonable es decir este señor cuando venga aquí no va a poder se encuentra aquí si va en andador este podrá salir de su casa para poder llegar al ascensor tiene ascensor pero a lo mejor no sabemos si va a poder salir de su casa en fin pero dicen bueno es que si esto siempre es mejor que no sí pero no sabemos qué posibles qué posibles soluciones podemos dar a esto bueno pues evidentemente formación e información a los a los usuarios principalmente administradores de fincas pequeños comercios particulares técnicos y colegios esto ya lo ha hablado Junca me lo ha pisado pues bueno pues volvemos otra vez a lo mismo formación a técnicos a colegios a la administración por otro lado yo pediría una simplificación normativa y de procedimiento es decir intentar pues como mínimo hacer unas fichas simplificadas esas hay muchas hay muchas por el que quiera puede puede poner en internet y te encuentras muchas fichas pero en todas hay unas que aportan una cosa y otras que aportan otra pero no hay ninguna que pueda ser sencilla si es que si es que no nos vamos a lo otro que es de una vez por todas intentar que se exijan técnicos competentes para hacer estas cosas yo lo agradecería no mucho muchísimo porque es que es un horror el intentar explicar una normativa tan compleja como es la de la accesibilidad intentársela explicar a la señora que viene o al al constructor que viene a decir que quiere solamente quería poner una rampa que por qué le estoy diciendo que sea tan larga que con un poquito de ayuda dices no la autonomía personal es que esto en fin pues intentar que este tipo de obras haya algún técnico detrás mejorar el sistema de control previo y posterior hacer denuncias modificar el sistema de sanciones hoy hay en las sanciones que se aplicarían en caso de incumplimiento de normativa de tipo de accesibilidad se equivalen equivalen a las mismas que en las infracciones muy graves en disciplina urbanística es decir se equivale levantar una planta más edificio de viviendas a poner unos escalones donde no tendría que haberlos en cuestión de sanciones porque no sea la ley de accesibilidad el sancionador se refiere a las a la normativa urbanística en fin hacer unas ventajas fiscales para los accesibles etcétera bueno pues en algunas de estas en algunas de estos caminos es en los que hemos trabajado estamos trabajando en mi ayuntamiento y bueno este local que hemos visto pues al final estos fracasaron como no era menos porque si esto es así os podéis imaginar como era por dentro y lo tuvo no tuvo nunca licencia de primera digo de actividad y bueno pues al final vino alguien para poner una clínica y ya vino con un técnico hablamos con él estuvimos viendo todas las exigencias incluso hablamos del color y bueno pues pudimos encontrar una solución que efectivamente termino es cinco segundos ya solamente me quedan tres esta esta es una señora una señora que su hija su hija no podía bajar a la calle pero tenía este escalón en fin que los vecinos no la dejaban hacer ninguna obra que hiciéramos aquí una obra en la calle yo le dije que fui al archivo vi que efectivamente esto era un relleno que se podía hacer desde dentro para no tener que poner una barrera afuera y también le dije que no tenían por qué estar de acuerdo a los vecinos que si ella lo pedía se tenía que hacer frente como había muchas consultas en este sentido pues hicimos un artículo que publicamos en el semanal ese boletín que se distribuía a todas las casas de Valdemoro diciendo que es las reformas son obligatorias no es necesario tener una en fin teníamos referencia a varias de las de las normas que se habían modificado en la ley de propiedad horizontal para que todo el mundo supiera que tenía derecho a lo que tenía derecho en otras ocasiones pues te encuentras con locales que solamente cambian un alicatado y que se niegan a hacer obras de accesibilidad porque pues si solamente voy a hacer un alicatado bueno pues en esos casos lo que estamos intentando es bueno pues en las en las en las licencias puesto que desde el código técnico no les puedo exigir pues se pone una prescripción dices este local no es un local adaptado en su entrada el Real Decreto Legislativo da un plazo máximo que finaliza el 4 de diciembre para realizar ajustes razonables que permitan el acceso al personal con discapacidad bueno pues en este caso pues gracias a eso pues dijeron bueno pues oye ya que nos vamos a poner alicatar vamos a arreglar un poquito la entrada pues la hicieron y por otro lado tenemos también programas campañas en las que existen unas unos que llamamos urbanitas que van haciendo una guía de locales accesibles que está publicada aquí esta sería una ficha de un bar y pues a lo mejor si esto no tiene demasiado publicidad pues a lo mejor convendría ya poner la letra escarlata o el símbolo de judío de que aquí no se deja pasar a los minus válidos porque o las personas con discapacidad física perdón porque no quito los escalones o no quiero poner todavía el cuarto de baño y estas son las medidas que tenemos hasta ahora gracias aplausos Gracias.